La verdad es que ha sido un día para Alejandro bastante movido y bueno, pues tener una estrella como Alejandro, aunque no le guste que le digamos eso, es complicado porque se cruzan muchos imprevistos dentro de su visita a la Casa de México. Yo les quiero agradecer, le quiero agradecer sobre todo… lo estamos esperando, ya viene, pero le estaban poniendo el micrófono, o sea que ya no debe tardar, pero voy a adelantar mis palabras. Y a quien más le quiero agradecer yo esta visita de Alejandro es a Jorge Volpi. Esto lo platicamos con Jorge hace unos meses, estuvimos hablando del tema de que él iba a organizar este Festival de Málaga de los Escritores y empezamos a ver la posibilidad de invitar a Alejandro y realmente, Jorge, pues gracias a ti y a tu equipo, a Diego, hemos podido lograr grandes retos que nos ponemos y que los hacemos realidad. Entonces, gracias a ti y a Diego y a todo el equipo de la UNAM España. Bienvenidos y bienvenidas, soy la directora de la Casa de México y hoy tenemos una sesión muy especial de forma… que forma parte de Punto de Foco, Casa de México desde que iniciamos, que aquí está uno de los que los inició, uno de los creadores de Punto de Foco, quisimos darle esa importancia al cine mexicano y sobre todo a los grandes cineastas, artistas, productores, etcétera, todo lo que tiene que ver con el cine. Y por eso la casa desde que nacimos quisimos poner un cine, porque realmente considerábamos que el cine mexicano y el cine español tenían que tener esta relación que tantos años han tenido y que de alguna manera la hemos ido perdiendo por diferentes razones. Yo siempre cuento que cuando yo era pequeña veía muchísimas colaboraciones de cine mexicano con el cine español, muchísimas, y llevo 25 años viviendo en Madrid y cada vez veo más colaboraciones del cine argentino con el cine mexicano y adoro a los argentinos, pero no me tienen nada contento de ver tanta colaboración entre argentinos y cada vez menos entre mexicanos. Y bueno, una de nuestras funciones y ahora qué mejor que vamos de la mano de la UNAM es apostar mucho por esta relación entre el cine mexicano y el cine español. En esta edición se la dedicamos a Alejandro González Iñárritu, el cineasta mexicano que todos y todas conocemos por su extraordinaria trayectoria y por los numerosos reconocimientos obtenidos a nivel internacional. En su obra podemos identificar diversos temas presentes, uno de ellos el fenómeno de la migración. Hoy contaba Alejandro en sus entrevistas que acaba de tener que realmente la migración pues ha sido algo que lo ha seguido durante su vida, él como migrante, sus hijos, su esposa, amigos. Y es fascinante ver cómo plasma su propia experiencia como migrante y cómo transmite los sentimientos que le provocan conceptos como la pertenencia, el desplazamiento, la integración, la pérdida y el retorno a ese país al que nació. Por otro lado, Alejandro es un cineasta muy crítico, cuyas reflexiones lo han llevado a concentrarse en sí mismo para expresar en el cine sus cuestionamientos. El éxito a nivel personal y como tema en sus películas ha sido motivo del conflicto, sin embargo, siempre está presente en su vida el virtuosismo palpable en toda su filmografía. Su manera de narrar nos muestra la defensa y la destreza y dominio que tiene del dispositivo cinematográfico. Su puesta en cámara y la dirección de actores son indudablemente impecables. Las conversaciones que hoy va a estar conducida por una invitada que queremos mucho, muy especial, que seguro ustedes ya conocen porque ha estado dirigiendo varios programas de cine, una periodista destacada, Elena S. Sánchez. Muchas gracias, Elena. Un aplauso para ella, por favor. También, Elena Alejandro, ya está aquí. Qué bueno, no debo de presentar a Elena porque ustedes la conocen, una periodista destacada, enfocada desde hace muchos años a la promoción de la cinematografía en los prestigiosos programas de televisión española, como Cine de Barrios, Días de Cine, Historia de Nuestro Cine, programas que han sido referencia en la comunidad cinéfila. Nos da un enorme gusto tenerlos ustedes, un enorme gusto Alejandro, un enorme gusto esta plática y disfrútenla. Y yo ya me callo que vinieron a ver. Muchas gracias, Jimena. Gracias, Jimena. En primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación Casa de México en España porque me hace mucha ilusión estar cerca de Alejandro, lo comentábamos, nunca antes te había entrevistado. Admiro mucho tu obra. Además, preparando esta entrevista he vuelto a revisar tus películas y verlas una detrás de otra. Es mucho más interesante que verlas cuando se estrenaron porque hay otras lecturas fascinantes. Y bueno, es verdad, no hay que presentar a Alejandro González Iñárritu. Creo que lo que más valor tiene o lo que yo más valoro, más allá de los Oscars, de los Globos de Oro, de los BAFTA y de tantos y tantos premios, es que es un cineasta capaz de golpearnos con su cine, hacernos reflexionar, plantearnos preguntas, hacernos soñar, emocionarnos. Y al fin y al cabo, creo que las personas que nos metemos en una sala de cine, cuando se apagan las luces y compartimos ese tiempo con gente que no conocemos, lo que queremos es sentir eso, que no salgamos de la misma manera de la sala de cine. Quería deciros también, porque esto me lo han... y no quiero que se me olvide, que después de esta charla se presentará Amores Perros y que os vamos a pedir que una vez que terminemos la charla salgáis porque hay gente que va a venir a ver esa película, entonces los que queráis verla tendréis que salir y volver a hacer la fila. Dicho esto, vamos a comenzar con unas imágenes que han preparado en la Casa de México para recordar el talento que atesoras. ¡Qué miedo! A ver... Como estamos en familia no pasa nada, ¿no? Como estamos en familia no pasa nada. Como estamos en familia no pasa nada, ¡no! ¡Gracias! 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 Porque tú eres un gran editor, te encanta montar tus películas, te encanta la música, el ritmo que le imprimes a todas esas historias. ¿Qué te ha parecido? Una extraña elección musical, podría decir. No sé quién lo es, no quiero faltar el respeto a nadie del equipo. No, es curioso porque se llama un medio audiovisual. Primero la palabra audio, antes que visual, porque creo que el audio sí es como lo más que penetra en la subconsciencia. El lugar del audio llega a un lugar donde la vista no puede. Por eso el poder de la música. O sea, sí creo que el audio es esencial. Y bueno, es muy claro que una elección musical equivocada puede realmente destruir el sentido de todo. Y eso es parte del trabajo de un director. No solamente cada nota musical, sino los silencios. Porque es muy fácil, en cualquier momento puede tomar otro sentido o destruir el sentido que se quiere. Entonces, bueno, sí, sí me gusta mucho editar y eso. Porque es parte. Es parte de la dirección, es lo que quiero decir. O sea, la parte de la edición y la música o el audio es como... no es una cosa de postproducción. Cada vez lo tienes que integrar desde el inicio de la concepción de una película. Pero sí que hemos podido ver el poder de esas imágenes de las que hablaba a lo largo de tu trayectoria. ¿Te has sentido siempre libre para hacer lo que querías en cada momento? Sí, creo que he tenido la fortuna, el privilegio. También se gana a uno la confianza de que puedas tener la libertad de poder decir lo que quieres decir de la forma que lo quieres decir. Y he tenido desde Amores Perros hasta Bardo la oportunidad de hacer lo que yo pensaba que debía de hacer. Yo siempre he dicho que la mierda que hay en mi película es mía. O sea, no puedo echarle la culpa a nadie. O sea, lo que hay de malo es mío, lo que hay de bueno también. En el sentido de que nadie me ha delimitado o obligado. O sea, las decisiones finales tengo yo esa responsabilidad de tomarlas. En esta charla vamos a intentar en la medida de lo posible ver esa evolución. Es verdad que es complicado porque son muchos temas los que tendríamos que abordar. Pero a mí una cosa que te he escuchado decir en varias ocasiones y es que tú te sientes incómodo en la comodidad. O sea, has huido siempre de eso. Bueno, yo siento que lo que es importante es que cuando hay cosas que uno no entiende, creo que es la razón por la que uno hace, por lo menos lo que yo hago lo entiendo de esta forma. Cuando yo entiendo lo que ya hago, lo que ya se me hace un poco más fácil, no me da la motivación. O sea, no tengo como la… Soy bastante flojo. O sea, en realidad soy muy poco disciplinado cuando… O sea, lo que quiero decir es que me cuesta trabajo decidirme a hacer algo. Mucho. Y lo único que me dispara a mí hacer algo es la emoción de algo que tiene mucha posibilidad de fallar y que puedo encontrar algo que no entiendo cómo hacerlo y que no entiendo cómo decirlo, expresarlo y esa posibilidad de explorar algo que no he visto yo, que no he sentido, que quiero. Esa es la parte que más me motiva a mí. Hay gente que es lo que realmente les pondría más miedo, pero a mí es lo que me motiva. Entonces, sí, sí se puede decir que en un momento dado más que la incomodidad es el viaje. O sea, o viajas como viajero o como turista. Y así tengo yo el boleto y mi hotel y el crucero y la comida hasta las dos y ya tengo las reservaciones. No es un viaje. O sea, como que me gusta ir a un lugar y ver qué es lo que voy a encontrar. Tengo una brújula, pero hay cosas que me gustan mucho explorar que son un poquito no exploradas antes, al menos por mí. No vamos a comenzar a hablar de tu trayectoria desde que hacías radio ni desde que hacías publicidad, porque entonces nos iríamos muy atrás, pero sí desde que empiezas a hacer ficción y a rodar películas, claro, comienzas con un hiperrealismo mostrando la crudeza de la sociedad y ahora te has ido a un lugar absolutamente de ensoñación, de metáforas. ¿En qué momento creativo estás ahora y por qué lo que persigues ahora tiene que ver con eso, con los sueños, con la realidad, con qué es ficción, qué es realidad? Sí, es interesante. La verdad es que creo que en un principio, sobre todo en mis primeras tres películas, había para mí una intención y quizá una necesidad también, viviendo en la Ciudad de México por 37 años que es donde nací y viví, de reflejar la piel de mi película, el olor de la Ciudad de México, que es muy particular y creo que Amores Perros, tratamos todos, todo el equipo de todos, Brigitte Brock, Rodrigo Prieto, todos, la gente que trabajamos era poder lograr que la gente que viera esa película sintiera la textura y el olor de esta ciudad y la sociedad, la complejidad de esta cultura en todos los tratos sociales. Entonces, había un énfasis en mi punto de vista como artista de poder atender realmente lo que yo experimentaba físicamente. Entonces, sí, apelaba yo al realismo, hasta al hiperrealismo, te podría decir, como un mural de esta sociedad y de lo que yo había experienciado, y también con un comentario social. Y creo que las tres primeras películas fueron así, 21 gramos, inclusive Babel. ¿Tú las concibes como una trilogía? Porque muchas veces, no sé si ha sido como la trilogía de la muerte, la han denominado, pero es una etiqueta. Sí, de alguna forma creo que en la forma narrativa, en la estructura narrativa, creo que sí existe un patrón en donde Guillermo Arriaga y yo estábamos conscientes que Babel era como el cierre de lo que empezó en una sola ciudad y luego en otras dos ciudades. Babel fue el extremo de personajes que nunca se iban a ver, que vivían en diferentes partes del mundo y cuyos actos los impactaba. Ese fue el extremo de la estructura narrativa de personajes, ya el extremo de ni siquiera geográficamente ni nunca sabían que habían existido. Entonces, sí fue un ejercicio narrativo, creo yo, que tiene esa posibilidad de llamarse una trilogía. Pero yo creo que a partir de Beautiful, con el personaje de Usval, interpretado por Javier Bardem, siendo él una persona que atendía y que podía percibir a los muertos, y que podía hablar con ellos, que vendía esos servicios como un medium, yo también empecé a darme cuenta que la verdad no existe. Creo que, como decía Sergio Ramírez ahí en Málaga, que la mejor forma de decir la verdad es a través de la mentira, la mentira honesta. El que pretende decir la verdad está mintiendo. Esa es la razón de que los políticos siempre fallan, porque pretenden tener la verdad. Y la verdad es un evento que puede ser mirado y experienciado por muchas personas de diferentes maneras. Y cada sistema nervioso lo percibirá y lo traducirá según tu ideología, tu geografía, tu religión, tu cultura. Y entonces ese mismo evento nadie tiene la verdad. O sea, la inteligencia es el poder coexistir con muchas realidades, simultáneamente contrarias, y aún así operar y existir. Que eso es lo que nos está fallando ahorita. Ahorita somos algorítmicos, somos binarios, somos cero y uno. Estamos cerrando nuestras posibilidades de que la realidad no es algo que existe y se resuelve, sino es una paradoja que se maneja. Toda nuestra vida es así, todo, todo el tiempo. Pero a veces queremos tener un poquito de, nos agarrar de algo seguro, que nos dé un poco de confort y hacemos nuestras narrativas. Es que esta es la verdad. Y ahí nos rompemos la madre con nuestros hermanos, con nuestras familias, con nuestros países. Y entonces empecé un poco a sentir que esa realidad, o esas diferentes realidades, la espiritual, la intelectual, la emocional, los sueños, empiezan a jugar un papel prácticamente más importante que la razón. Creemos que somos seres racionales, pero somos seres emocionales, 100%, que a veces razonamos. Y el subconsciente manipula o maneja el coche en el que creemos nosotros que vamos manejando con nuestras. Entonces me empezó a gustar un poco la posibilidad de explorar cómo dibujar con imágenes la interioridad de un personaje, su psicología, lo que pensaba mientras hacía otra cosa. ¿Cuántas veces hacemos cosas que estamos sintiendo lo contrario y decimos algo que, no? O sea, estamos peleados entre nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestras acciones. No las podemos separar a veces o a veces sí. Y eso a partir de Beautiful me empezó. Y luego, evidentemente, la parte más extrema ya fue Birdman, en donde ya conceptualmente dije, a ver, voy a hacer una película acerca del ego, de ese interlocutor que tenemos todos, todo el pinche tiempo diciéndonos, hola, ¿cómo está? O sea, todas las cosas que nos decimos buenas, malas. Y eso me pareció poder entrar adentro de un personaje y dibujar esa parte. Y creo que tiene que ver con la meditación. Bueno, empecé a meditar y creo que eso me impulsó mucho más hace 12 años de poder entender. Y entonces el cine se ha convertido en una forma de la forma que yo trato de, intento, no es fácil, experienciar la vida de una forma un poco más consciente de esa multirealidad, si quieres, y poder dibujarla en sí. Perdón por la... No, no, no. Pero ese es un poco lo que creo que ha sido el resultado de una evolución personal o involución, según habrá gente que diga, estás perdiendo la razón o nunca la has tenido. Pero es un proceso interno que he tratado de explorar en el cine de esa manera. Y Bardo, bueno, pues ya es un poco ya una versión extrema de en contra del hiperrealismo, que estoy ya en contra de él. O sea, por la misma razón que te digo, creo que ha creado una insensibilidad en los seres humanos. O sea, vemos las noticias y vemos todo y luego vemos las series y esta cosa gráfica tan real, ha quitado a la realidad el papel que tiene. Entonces me parece que es importante explorar lo que sentimos acerca de esa realidad y cómo la interpreta cada uno de nosotros y atender signos que tratan de hacer una semejanza con la realidad e interpretar personalmente el sentimiento que me crea algo y no decir, esto sucedió así, sino es explorar con los ojos cerrados hacer una película. Eso es lo que me intenté hacer. O sea, ver hacia adentro y decir, esto me parece más honesto que intentar hacer una escena en cámara en mano y ya lo hice 20 veces, documentary style y todo este desmadre, me parece que eso finalmente a veces acaba siendo muy limitado y se ha sobre abusado de eso y eso creo que ha dañado un poco también la desensibilización de cosas que son muy importantes. Entonces es un poco lo que está pasando. Bueno, y que cada vez también uno sabe más, atraviesa y transita esos momentos vitales y quiere contar cosas nuevas, pero también cada vez es más difícil quizá sorprender. La gente espera algo de ti y cuando cambias de registro le cuesta aceptar. ¿Cómo te manejas con eso, con lo que los demás esperan de ti? ¿O has conseguido liberarte de eso? No, bueno, siempre, creo que una vez que dominas algo, a mí ya me aburre. Entonces sí creo que esa expectativa tiene un costo en el sentido de que pensamos que somos los mismos. No te despides de alguien y no lo ves en dos años y tú que eres la misma persona, pero no es la misma persona, ya es otra persona. Y tú en dos años has cambiado mucho, en un año. Es más, diariamente somos personas distintas. Tenemos la ilusión de tener una narrativa, un hilo, pero no. La ciudad que yo dejé ya no es la misma. El país que yo dejé ya no es el mismo país que yo dejé. Es una memoria de mi memoria. No es la forma que... No, o sea, nuestros recuerdos son los recuerdos de nuestros recuerdos. Y entonces se van acumulando una serie de percepciones o expectativas. Tú esperas de la gente cosas que ya no son. Tus lazos afectivos, la gente conoces. Espera que seas el que ya no eres. Y ese desencuentro, y ese encuentro es fascinante, porque todos estamos expuestos a eso. Y este... Entonces para mí, cuando yo hago una película, sí trato de ser lo más honesto posible con quien soy hoy, de lo que me interesa a mí, y no proveer algo satisfactorio, que sea placentero, que sea necesariamente un producto que la gente espera, como si fuera una factoría de algo que se repite. Y siempre mantienes ya tu estilo, y ya es que esta persona filma así siempre. A mí me parece, de hecho, importante explorar, por la misma razón que te dije al principio, de poderme poner en las posibilidades de explorar otras cosas. Pero no por una razón estilística, sino por una razón substancial. O sea, el fondo que yo estoy tratando de explorar, trato de ponerlo en la forma que le corresponde. Entonces creo que cuando vacías el agua, a veces este vaso puede captar, pero también puede ser un vaso largo, a veces puede ser una copa. O sea, creo que trato de que realmente la substancia, el fondo de algo, llegue a una forma que tiene sentido con ese fondo. Y sí, tiene a veces un costo de que la gente obtiene algo que no esperaba. Y a una gente le gusta eso y a otra gente no, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué tal te llevas con el éxito? ¿Con el éxito? Bueno, pues en Bardo hay una parte que está de alguna forma rosso, esa parte. Creo que el éxito fue complicado. Mi padre tuvo una relación con el éxito bastante complicada, en el sentido de que él tenía la idea de que cuando tú le decías a alguien algo que era bueno haciendo, era peligroso, porque ese alguien, una vez que tú elogiabas su virtud, podría creérsela y en ese momento dejar de ser virtuoso, hacerlo consciente de eso. Entonces mi padre siempre fue muy cauto en cualquier elogio. Entonces yo sentía esa como indiferencia, que intelectualmente yo entendía sus razones, y posiblemente está en lo correcto, porque muchas veces creo que los padres modernos, sobre todo al principio de este siglo, pecábamos mucho de cualquier estupidez. ¡Ay, qué bárbaro, eres grandísimo! ¡Qué gran dibujo va a hacer Picasso! Y no, te echan a perder en ese sentido, cuando te, ¿no? De exacerbar el ego y aplaudir a veces la mediocridad. Entonces mi padre fue muy cauto, pero yo sentí emocionalmente, intelectualmente lo podía, pero sentía a veces indiferencia podría ser, o necesidad. De ser visto. Aunque tenía una relación hermosísima con mi papá, o sea, realmente tuve el mejor papá, tuve el perpá que tenía que tener, y fui muy cercano a él, y muy, o sea, vaya, fue un gran maestro. En ese aspecto fue mi madre muy católica, siempre también nos metió la idea del éxito como una puerta de ir al infierno. O sea, en Hollywood, mijo, pero ¿qué vas a hacer? Ahí la gente se droga, ahí hay puras orgías, entonces era el poseer éxito, en ese ambiente era como voy a perder a mi hijo. Ese no es trabajo. ¿Cuándo vas a trabajar? Mamá, ya trabajo. No, no, pero tu trabajo, un trabajo de verdad, si me decía mi mamá, un trabajo de verdad. Y la posibilidad del éxito abría la puerta a la degeneración, el ego, la soberbia. Mi papá odiaba a la gente que hablaba en tercera persona, ¿no? La gente que habla en tercera persona y ya empieza a separarse de él. Entonces, mi papá siempre decía esa frase, al éxito hay que hacerle un buche. Hacer unos buches, disfrutarlo, el saborcito y escupirlo, porque si no te envenenas. Siempre decía esa frase. Y es verdad. O sea, entonces, yo sí me lo tomé muy en serio. Entonces, el éxito a mí me causa un conflicto, porque a veces siento que no lo merezco. Viniendo a veces de la Colonia Narvarte, de México, yo nunca pensé que iba a llegar a hacer cine, de ese novela. De pronto sí dices, ¿dónde estoy parado? Y todos esos miedos y culpas católicas, ¿no? Mi madre, amigo. O sea, decir, el católico es culpígeno. Sientes un peso. En el catolicismo te enseñan hay que ser el último para ser el primero. El más humilde es el más grande. Entonces, de pronto, tener algo, a mí a veces me cuesta trabajo creérmela o tener el privilegio de aceptar el poseer un éxito. Y es contradictorio. Parece estúpido lo que estoy diciendo para un protestante o para otra gente. Sería como, ¿de qué habla este idiota? Pero es que es verdad. Es muy compleja la relación del éxito, porque tiene otras connotaciones religiosas, en mi caso. Entonces, lo puse en la película porque es lo que Silverio Gama está a veces lidiando. Y el sin sentido también. O sea, cuando tienes éxito, también te das cuenta que cuando tienes una meta de conseguir algo y lo consigues, todos creo que lo hemos vivido, no tienes que tener un gran éxito ser director de cine. Cualquier éxito que nos plantemos y lo consigues, te das cuenta que ese éxito no va a satisfacer más que tu necesidad, quizá exterior, pero no la interior. Entonces, cualquier conflicto interior no lo vas a resolver teniendo el mejor sueldo o teniendo una nominación de no sé qué. No, o sea, y creo que todos hemos experimentado eso. Entonces, esa reafirmación de que el éxito es más una cuestión interna que externa, es algo que cuesta trabajo entenderlo, porque nos han enseñado en esta sociedad exactamente lo contrario. que tienes que hacer las cosas, que tienes que hacer las cosas y si se haces estas cosas vas a llegar y tú vas a ser feliz. ¿Cuánta gente conocemos que tienen mucho dinero, que hacen lo único, y son los más infelices, son casi suicidas? Entonces, como que esa parte también es muy, creo, común, que la puede entender cualquiera. La verdad es que el éxito puede ser un logro muy íntimo, no necesariamente tiene que ser... Eso es lo que creo que es lo más importante, porque los dos son impostores, ¿no? O sea, el fracaso también es un impostor, cuánta gente se autodestruye con el fracaso y el éxito. O sea, son dos pequeños peldaños en un camino muy largo y la gente los toma como que es la meta de su vida y dice, es que ya fracasé, espérate, tienes 30 años, cabrón, es que ya, es que apenas estás... O sea, lo que quiero decir es que los dos son impostores. Entonces, lo que dice Silverio es eso que dice mi papá. O sea, tómatelo, búchalo y escúpelo, porque te puede intoxicar, Las dos cosas que... Saboreas un poquito y lo... Exacto. Una fiesta, una buena borrachera y... Es todo. No me gusta hablar de la palabra constantes en tu cine, pero sí vamos a hablar de inquietudes que tú has ido retratando en tu cine a lo largo de todos estos años. El desarraigo es una de las más importantes. Lo decía también Jimena en la presentación. la gente migrante y sus consecuencias, ¿no? Tú sabes lo que es vivir eso. Te fuiste de México a Estados Unidos y seguramente que, aunque tú mismo dices que eres un migrante de primera clase, pero también has vivido ese desarraigo. Esa sensación de sentirte extranjero, de que no tienes esa red, esa comunidad que te hace sentir bien y en casa, ¿no? está muy presente en tu cine eso. Sí, la verdad es que creo que todo aquel que deja su país, por razones personales, políticas, por voluntad propia o no, sí, de alguna forma, se generan dos cosas simultáneas y contradictorias. Por un lado, la gran libertad que te da el no pertenecer a ningún lado, el no caer en ideologías nacionalistas, ni territoriales, ni tribales. Solo los humanos hemos inventado líneas en el mundo, ningún animal, ningún organismo, ¿no? O sea, es decir, somos tan idiotas que si pudiésemos, pudiéramos, habría políticos que pondrían ladrillos en el mar para dividir pedazos de mar, ¿no? Gracias a Dios no podemos, pero es una idiotez. Entonces, de pronto, sí liberarte de eso y no pertenecer a ningún lado donde la patria es la familia y donde empiezas a irte hacia adentro y poder con perspectiva ver esa prisión ideológica que a veces te da, es muy, es muy bello. Y tiene muchas cosas de beneficio y sobre todo también la posibilidad de la gratitud que yo siento en ese sentido por California que nos ha abierto las puertas desde siempre con gente cálida, con cinco millones de mexicanos viviendo ahí, es la segunda ciudad. Creo que después de Guadalajara es la tercera ciudad que más mexicanos hay, con una sociedad muy, muy diversa. Todo eso es muy hermoso, pero es verdad que también eso conlleva un desarraigo como es tu, un árbol que lo sacas, diseñas, nunca estuvo planeado, pasan los años y te das cuenta que también la belleza de pertenecer a una sociedad con el mismo lenguaje, las mismas costumbres, los mismos rituales, te da un sentido de identidad y también te da un poder colectivo y eso se pierde y los lazos afectivos que vas perdiendo y se van deshaciendo, erosionando y te vas dando cuenta que eso, ese afecto está ahí, pero la distancia y el tiempo son cabronas, o sea, es una cosa que no puedes pelear contra y entonces se genera este como estado liminal que es de una, estás como en el medio de algo, es el limbo, es el bardo, es esta situación donde aunque quieras regresar ya no puedes y estás en un lugar, en un territorio donde a veces te sientes que no hay piso y entonces por eso los inmigrantes no importan su condición, muchos que, la mayoría que han pasado situaciones terribles, hice una instalación que se llamaba Carne y Arena que hablaba de eso y entrevisté dos años a muchísimos inmigrantes con situaciones muy duras y desde Babel que también en Beautiful Tarte porque sí es algo que traigo muy adentro, lo tengo adentro de la piel, lo tengo en mi conciencia, lo tengo con mi familia y mis hijos, es un tema importante, he visto las consecuencias, las buenas y las que son bastante complicadas y eso me parece que es un tema importante en un mundo donde hay tanta gente hoy viviendo en tantas partes con hijos que son de madre de una nacionalidad, padres de otro y están viviendo en otro país y hoy esa tercera cultura que existe en un mundo globalizado empieza a ser un tema que creo que comparto universalmente con mucha gente, esa sensación de dónde te agarras y de dónde eres, a dónde perteneces. Muy interesantes las conversaciones en bardo entre ese padre y ese hijo hablando de, ¿no?, del arraigo del hijo que le habla en inglés, o sea, esto me parecía... Así es, así es, o sea, todo esto está... son cosas que han sido parte de la integración de mi hija y de mi hijo Marieladia y Eliseo y mi esposa Marieladia que son la razón y es la patria y que eso nos ha hecho mucho más unidos y conscientes y que también te implica explorar mucho más adentro de tus propias raíces de una forma muy distinta que si estuvieras en el propio país, ¿no? Es algo muy paradójico. Este... A veces decimos que no hay nadie más mexicano que los que estamos fuera de México, ¿no? O sea, alguien que te rosa tu país, te pones a... México, no hables de México, o sea, te conviertes también en alguien que tu identidad la defiendes, ¿no?, a muerte. Es... Hay una nostalgia, hay una nostalgia profunda que creo que es importante hablar para los que hemos tenido esa experiencia, ¿no? Volviendo a ver tus películas ahora, una detrás de otra, hay una imagen que se repite en varias de ellas y es la de personajes que caminan por terrenos áridos. Eso imagino que tiene una simbología que no es casual, ¿no?, que esté en varias de tus películas. En los desiertos, dices. Sí, en los desiertos. Pues sí, en México hay... He filmado en muchos desiertos en México, en California es un desierto también. Pues no sé, la verdad es que te podría decir que no ha sido... A muchas de estas no han sido decisiones conscientes. Pues es bonito eso, quizás más bonito eso. No sé, no te podría explicar, si fue a una terapia a lo mejor intentaría, pero déjame acostarme y te digo... El diván. Pero le platicaba a Jordi Soler ahorita en Málaga que a mí me impresionó una cosa, cuando yo era joven tomé el barco, el barco Toluca que Juan Villoro tomó de joven, también es un barco carguero, que de joven, grat, o sea, con mil dólares mi padre me dio para ir a viajar, nunca había viajado yo en mi vida, mi padre me dijo tienes mil dólares y con eso viví un año, mi padre no tenía mucho dinero y agarré este barco que salió y salimos del Golfo, nos fuimos por el río Mississippi, estuve en Baton Rouge, en Nuevo Orleans, en Memphis, de ahí salimos y nos fuimos a Barcelona y luego la segunda vez que tomé ese barco y cruce el océano otra vez lavando los pisos estuvimos en Bilbao y de Bilbao mis amigos y yo con muy poco dinero nos fuimos a Marruecos, dormí en Málaga en la calle, nos agarramos el ferry a Ceuta y estuvimos en Marruecos como un mes viviendo con nada, comiendo atún en lata y panes y todas unas aventuras increíbles y esto fue cuando tenía 19 años y en una plática como esta hace poco en Nueva York de pronto esta persona me empieza a decir los lugares y notó algo que yo no había sabido mi hijo Alejandro tú has dicho que esto ha sido en estos países y me di cuenta que mi segunda película después de México después de Amores Perros la filmé en Memphis que es una ciudad que yo elegí yo no quería filmar en Los Ángeles o Nueva York porque me parecen ciudades que ya están sido súper explotadas visualmente y yo tenía la oportunidad de decir dónde quería que era una ciudad que tuviera como Cacallanga le llamo yo que tuviera como Grasa que tuviera como algo como México y Memphis tiene esa cosa menos pasteurizada entonces acabé filmando en Memphis mi casa estaba la que rentaba estaba en el río Mississippi la tercera película que filmo la filmo en la mitad en Marruecos y la cuarta película en Barcelona y no había dado cuenta que mis huellas de joven habían sido filmadas en los países o sea fue una cosa que me sentí tan idiota pero es por lo que te digo que muchas veces el subconsciente toma decisiones que tú no estás consciente y me doy cuenta de cómo me impactaron esos viajes entonces cuando me dices esos terrenos no sé qué quieran decir pero seguramente si exploro algo van a decir yo veo personajes desamparados la violencia en tus películas me gusta porque no es una violencia gratuita tiene un porqué y una consecuencia pero claro pensamos en la violencia y nos vamos a las imágenes a lo mejor de amores perros que son más pero es que hoy repasando Babel veía ese momento en el que Brad Pitt cuando se ve con la impotencia de que no llega ese helicóptero ni la ambulancia y el resto de los turistas se quieren ir con el autobús le sale una violencia natural en un hombre que nos lo has presentado todo el tiempo con un hombre tranquilo es que el ser humano es violento por naturaleza en situaciones límites podemos llegar a sacar eso que nunca pensamos háblame de cómo has querido retratar la violencia en tu cine lo hemos hablado muchas veces sobre todo en las tres primeras películas de enamores perros me acuerdo que mucha gente cuando lo presentamos en Cannes en Miramar en el cinillo la mitad del cine se salió y mucha gente estaba ofendida en el festival de Nueva York hubo como un boicot de que atacábamos a los perros ya sabes ahora sería mucho peor a mí ahora me ha impactado más pero lo que quiero decir es que los que hemos vivido en una ciudad violenta como la ciudad de México y pertenecemos a una cultura violenta y hemos visto las consecuencias y el dolor que causa la violencia nos es mucho más difícil tomar la violencia como un espectáculo entretenimiento y meterla en el género de la sátira o de la comedia o de del cinismo de ese desapego emocional de hacerlo cool de hecho por la cantidad de violencia en mi país hoy hay una guerra civil decimos que son los narcos pero hay 130 mil personas desaparecidas y los muertos cada mes se suman y esos cuerpos de la pirámide que puse ahí para mí es la sensación de estas sombras que hay y esta violencia que sufren millones de gentes en nuestro país desafortunadamente se ha venido acumulando y normalizar la violencia me parece una de las cosas más peligrosas que se está normalizando y cuando la violencia se convierte en un producto del entretenimiento eso a mí me parece muy fuerte porque entonces es el último paso de la decadencia cuando ya empieza a ser parte de la música y el consumo y esto ya es una especie de que te da un poco de risa y son aquellos los malos y nosotros somos los buenos estamos todos mezclados somos parte de la sociedad y cuando la sociedad estamos todos mezclados nos estamos convirtiendo en algo entonces he tratado en mi cine siempre de poder tener una perspectiva en donde claro que somos violentos claro que la violencia es parte de nuestra naturaleza pero definitivamente creo que es importante darle un contexto emocional o sea una consecuencia de la violencia el dolor que causa y tener algo que es la empatía empatía por quien sufre esa violencia o también entender al que genera esa violencia de donde vino o sea no atender cuál es la causa de esa violencia en fin por eso a mí me cuesta un poco trabajo de cuando el cinismo o el comercio el comercializar con la violencia en el cine en la música me parece a mí personalmente no me gusta antes antes hablabas de que no hay verdades como tal y me acordaba también de la importancia de efectivamente no hay verdades porque según el punto de vista del que se vean las historias uno lo ve de una manera me interesa mucho el punto de vista que sueles tomar para contar tus historias volviendo a ver 21 gramos en el momento en el que a esa madre le dicen que sus hijos han fallecido el punto tú estás mostrando a la amiga y el sufrimiento de la amiga estás retratando en ella el dolor de esa madre que lo suyo es que la gente entonces la importancia de que tú le das al punto de vista del lugar en el que cuentas las historias es una muy buena pregunta porque yo creo que lo más difícil para mí como director es siempre desde qué punto de vista voy a contar una historia o sea creo que es la decisión más delicada y que puede tener mucho más consecuencias en una película y sobre todo cuando tienes escenas donde hay cuatro, cinco, seis personas discutiendo de algo cada uno de estos personajes quiere algo y cada uno de estos personajes tiene un obstáculo para conseguir lo que tiene como en la vida y este en dónde pones la cámara dictamina desde dónde tú estás contando la historia a quién estás tú beneficiando y desde dónde el espectador está su corazón o su punto de vista viendo y empatizando con qué y si filmas con diferentes tomas diferentes ángulos en el cuarto de edición puedes irlo midiendo y compensando y puedes tomar decisiones posteriores cuando filmas con un solo plano es mucho más difícil tienes que tener esa tarea realizada con mucha anterioridad y entonces esa decisión es muy importante o sea es difícil decirte cómo pero para mí es muy importante si me tomo muy en serio desde qué punto de vista quiero tomar y sobre todo es muy claro cuando tienes un solo personaje cuando tienes dos o tres personas como en 21 gramos si tienes que tomar decisiones a veces bastante delicadas desde dónde pones la cámara y qué dice quién y qué está sintiendo esa persona y si dice algo dónde están aterrizando esas palabras y por qué y si él lo ve o no lo ve o si lo siente o no lo siente si es capaz de ver eso o no en fin es bien interesante esa parte algo que también está desde tu primera película hasta la última es la pérdida de un hijo que es algo que tú has vivido y lo has contado y yo no sé si el cine te ha ayudado a no sé a sacar ese sentimiento esa porque en bardo está presente de una manera muy visual pero estaba revisando las primeras películas y digo claro es que ya en Amores Perros hay una madre que pierde a su hijo ya en 21 gramos tenemos a la protagonista con ese drama pero es que constantemente si creo que la pérdida ha sido una constante pero si la pérdida de un hijo mi esposo y yo lo perdimos muy joven entonces es algo cuando le ves los ojos a esa bestia tan joven si creo que a ese monstruo cuando lo ves tan joven y que es además tan inentendible sabemos que vamos a perder a nuestros padres sabemos que podemos perder a un amigo sabemos que vamos a perder nuestra vida sabemos que vamos a perder nuestra salud la perdemos perdemos el pelo perdemos los dientes pierde nuestro equipo de fútbol la pérdida es parte de la vida pero esa pérdida es como muy es muy inesperada dicen que no hay nombre para eso entonces si fue algo que creo bueno no creo lo sé si fue algo que marcó porque de alguna forma Luciano se llamaba nuestro hijo hay gente que en muy pocas horas o en pocos días puede cumplir su cometido y deja un legado y ese es el legado que nos dejó o sea me dejó a mí una tarea de entender la vida desde otro punto de vista desde que es peligroso porque te puede hacer despreciarla y victimizarte y enojarte te puede también apreciarla valorarla y ver el milagro que es que yo lo vi con nosotros dos hijos o sea que es que es tan frágil que cuando sabes que la puedes perder y es verdad nunca te imaginas que te va a pasar si te das cuenta de la pequeña línea que estás caminando todo el tiempo entonces yo creo que eso me dio a mí a mi mujer María Hilaria esa conciencia de que finalmente nuestro trabajo tanto el de María mi esposa como en el mío creo que tenemos una como quizá sensibilidad sí frágil y al mismo tiempo con mucha cercanía sobre eso yo creo que sí es un tema que especialmente en Bardo pues otra vez es una película que a diferencia de las otras que las hice con los ojos abiertos esta película la hice con los ojos cerrados y cuando cerras los ojos y te vas hacia adentro pues ves cosas que te han pasado y que han pasado a mucha gente desafortunadamente y es algo que es gran parte como la inmigración de la pérdida de tu identidad como la pérdida de un hijo como pérdida de otras cosas y la ganancia de otras cosas también pero sí es algo que es un evento que no hay forma de que no te marque la forma que ves el mundo y es impactante como has puesto en imágenes eso en Bardo la verdad estoy disfrutando mucho pero también sufriendo porque sé que tenemos que ir terminando si podemos tener cinco minutos más bueno de momento nadie me dice lo contrario sí vale perfecto gracias claro tendría que mirar a muchos lugares a ti te gusta trabajar con los actores es algo que disfrutas porque Berlanga por ejemplo siempre todo el mundo le decía qué buen director de actores eres y él decía no yo solo tengo el mérito de elegir a los mejores es verdad que tú te has rodeado de los mejores pero es que en tus películas están todos o sea no hay un actor que no esté bien ¿qué nos puedes contar? ¿cómo ha sido trabajar con pues desde DiCaprio a Brad Pitt Cate Blanchett Michael Keaton Gael es todo un esa finalmente yo creo que como director sí es verdad para mí a mí lo que he tenido la fortuna de trabajar no solamente con los mejores actores de actrices sino también con el mejor equipo de colaboradores desde desde los Darius Conji Emanuel Lubezki Rodrigo Prieto Eugenio Caballero Ana Terrazas en la última película a todos los jefes del departamento todos son grandes artistas colaboradores que entre todos de alguna forma quizá yo como director puedo ir digamos dirigiendo a esa orquesta de grandes músicos en donde tú generas un espacio y una armonía para que un actor un gran actor pueda llegar y hacer su solo de piano todo está compuesto para que ese solista en el momento que la flauta debe tocar claro que ese flautista debe ser el mejor o ese pianista o ese solo de violín cuando lo necesitas pero esa orquesta debe ser una orquesta maravillosa primero el crédito a todos los que hacemos la película que es un arte de colaboración bastante demandante eso primero y me gusta trabajar con gente que sepa más que yo hay gente que le da miedo que la gente sea más talentosa que ella la gente mediocre yo creo que para mí para mí es importante rodearme de los mejores donde aprenda donde me reten donde me pongan más este prevenido de muchas cosas y he tenido amigos que he trabajado desde hace 40 años con ellos entonces hemos desarrollado ya un lenguaje eso por un lado y luego los creo que estoy de acuerdo o sea no importa qué tan bueno pueda ser un actor o actriz pero si un director se equivoca o sea en este caso si yo me equivoco escogiendo a alguien que no tiene la esencia de ese personaje o sea es decir si un plato necesita un chile serrano para ese sabor si te equivocas y agarras en lugar de eso que podrá ser un habanero no importa qué haga el habanero nunca va a ser un chile serrano porque escogiste un chile habanero y va a saber distinto y va a deshacer el sabor de ese plato por más poquito que le pongas o más es un desastre porque no llevaba chile serrano llevaba esa salsa o ese plato llevaba un error ahí no hay forma de salvarlo o sea porque el actor puede hacer cosas maravillosas técnicamente hablando pero no pertenece a ese zoológico entonces yo he tenido la fortuna de haber escogido a los mejores actores del mundo técnicamente pero también haber podido entender lo que necesitaba el personaje y haber atinado de decir híjole hay actores tan buenos que solamente con ponerle la cámara ya están diciendo lo que tú querías decir un chile serrano le pones la cámara y es un chile serrano o sea no hay mucho más que decir luego le puedes poner un poco más cosas un poquito de vinagre pero a lo que voy es esa y la confianza mutua yo creo que cuando yo confío en un actor y sé que ese es el alma del personaje que yo escribí y él confía en mí que está en un lugar digamos a salvo y está safe y esa mutua confianza puede hacer cosas maravillosas y hay mucho trabajo o sea te puede hacer una hora aquí de cómo trabajamos pero hubiera sido apasionante porque cada uno tiene su técnica desde el que necesita de dentro a fuera de fuera a dentro es que a mí eso me apasiona el trabajo de cada actor pero no es fascinante yo no sé cómo le hacen los actores y actrices yo gozo mucho trabajar con ellos porque veo veo una transformación y un trabajo que para mí me parece un acto de magia que es y además hay una discusión eterna con digo es eterna esta discusión pero los no actores no hay no actores o sea hay gente que no tiene técnica de actuar pero yo he trabajado con muchas personas que no son actores profesionales en muchas de mis películas pero cuando una vez que les pones la cámara y tienen una intención están actuando o sea no hay otra forma o sea es un artificio el arte es artificio y es como borrar ese artificio y como la mentira puede ser una gran verdad ese es el trabajo del artista y esa persona que está mintiendo pero se está conectando con un bagaje emocional y para mí la labor de un actor que estoy hablando con él y estamos tomando una copa estamos ok ya va ya va a correr ok roll corre cámara y de pronto sus ojos cambian su piel hay algo como que los músculos se ponen de una forma distinta o flácidos o otra y ya no estoy con esa persona y veo un trabajo intelectual en donde a lo mejor puede recitarte dos páginas y media con una inflexión y con una transición y con una intensidad y con una verdad conectado a sus ojos que se mojan o que no que se ríe y al mismo tiempo ese trabajo intelectual que está procesando está siendo muy honesto verdadera y se está conectando con su bagaje emocional que está conectando a una experiencia que yo siempre digo si tú te dicen tienes que hacer esta escena que tienes que reaccionar a algo acuérdate cuando tocaste una olla caliente y te quemaste bueno ese 5% de tu memoria de cómo te va a dar te va a guiar cómo hacer ese momento que haces por decir entonces la conexión que hacen ellos con sus bagajes emocionales es y intelectualizar y verbalizar y luego llegar a marcas es un acto de magia los actores o los no actores y eso es un privilegio poder jugar con ese material de emociones humanas que para mí es lo más importante cómo poder que algo te pueda crear la emoción el sentimiento y a través del sentimiento el cuerpo no miente y eso te expande la posibilidad de la experiencia humana y ya por último y para cerrar no eres solo un referente del cine mexicano yo creo que te has convertido en un referente del cine mundial aquí en España se te quiere mucho se te valora mucho y yo no sé cómo percibes tú que acogemos aquí tu cine ¿te sientes querido por el público español? pues tú me dirás no pero tú has estado aquí en festivales sí ves cómo se reciben vaya lo que pasa es que tengo una relación con España bueno desde histórica viví en Madrid seis meses a los 19 años viví en Barcelona un año tengo muchos amigos queridísimos aquí y es un país al que es entrañable y la relación es intrínseca o sea decir espero habrá gente que le guste mi cine habrá gente que no habrá gente que le dé igual y yo siempre navego que le dé igual lo dudo tu cine no da igual bueno no sé pero vaya puede gustar más o menos estoy abierto y todo está bien o sea no necesita o sea yo creo que es parte yo vindo lo mejor que puedo pero yo creo que habrá gente espero que le guste y disfrute la forma en que digo trato de expresar las cosas de la mejor manera aún estoy aprendiendo y explorando aún estoy en el viaje creo que todavía ni he triunfado ni he fracasado es parte de un viaje a largo plazo y sí seguramente habrá gente que le guste pero yo espero que el cariño esté más allá de la obra hay que separar la obra del ser humano para mí es más importante el otro Alejandro un placer muchísimas gracias gracias por tu generosidad en tus películas y por tu generosidad también en esta charla es un lujazo escucharte gracias de verdad muchísimas gracias a ti gracias a todos gracias 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 gracias